Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro video en vivo de esta semana de Teaching You. Yo soy Juan Rocha, su profesor, su guía. Y estamos esperando que se unan ciertas personas mientras yo refresco también el computador para poder ver sus comentarios mientras estoy hablando en vivo. Esperamos un segundito. Perfecto. Aquí estamos. Bueno. Bienvenidos, bienvenidos. No sé quién está conectado ahí todavía. Tras, estoy hablando en vivo. Ah, ya. Hola, hola. Bueno, está sonando un video de salsa aquí atrás. Básicamente porque hoy ese es el tema. El tema es el ritmo del lenguaje. No sé si ustedes vieron la publicación que yo hice recientemente sobre cómo funciona el ritmo. Y les voy a contar en un momento qué fue lo que me pasó a mí como rolo. Pero, antes de eso, quiero agradecer, hacer unos agradecimientos. Esta semana se nos unieron 100 personas a nuestra lista de suscriptores. Y eso es genial. Quiero explicarles un poco cómo funciona esto. Estamos haciendo unos videos guías para ayudar a las personas a aprender inglés de manera autónoma. Entonces, esto no es un curso. Esto no es primero hagan esto, después esto, después lo otro. No. Estos son unas guías que nosotros estamos desarrollando semana a semana con las que ustedes en casa pueden tomar 20, 30 minutos cada semana y practicar. Practicar cómo hablar inglés, cómo escuchar música, cómo aprender de las películas, cómo aprender pronunciación, cómo pueden aprender de manera autónoma. Eso es lo que estamos haciendo en Teaching You. Eso es gratuito y lo vamos a hacer de aquí hasta febrero. Obviamente, Teaching You no vive de eso. Nuestra función es ir a clases empresariales, hacer traducciones, hacemos muchísimas cosas. Pero estamos haciendo esto porque queremos aventurarnos hacia un futuro de educación online. Entonces, es por eso que estamos haciendo esas guías. Pero muchas personas nos preguntan, ¿y cuánto cuesta ese curso? No, no es un curso, son unas guías y las guías son completamente gratuitas. Las guías básicamente son un complemento entre estos videos. Hola, Catalina Quintero, bienvenida. Esos videos y unos documentos PDF que los complementan para las personas que no solamente pueden ver el video. Obviamente, es mejor si pueden hacer ambos. Entonces, muchas gracias a esas 100 personas nuevas que se nos unen el día de hoy. Y también quiero agradecerle a Facebook especialmente porque por accidente Facebook había bajado unas de nuestras publicaciones, unos videos anteriores, sobre todo el de aprender inglés con la música y aprender inglés con películas. Los habían bajado, pero ya nos ayudaron en el soporte y los volvieron a subir. Entonces, pues esos videos ya están disponibles nuevamente y eso nos pone muy, muy, muy contentos y muy felices. Bueno, el número, el tema número dos es la confesión del día y vengo a decirles que yo soy rolo. Bueno, y eso quiere decir básicamente que me pasó una cosa muy terrible cuando yo estaba aprendiendo a bailar de chiquito. Que era, bueno, yo aprendí a bailar merengue, el paso a paso de un lado para otro, chan, chan, chan. Pero después se me complicó muchísimo aprender a bailar salsa y eso fue porque trataba de bailar salsa con los pasos del merengue. Si ustedes saben más o menos, el merengue se baila de lado a lado, más o menos a dos pasos y la salsa a tres pasos. Vamos a escuchar esta salsita. No sé si la escuchan ahí, ¿la alcanzan a escuchar? Lo voy a subir. Resulta que si yo trato de bailar salsa con los pasos del merengue, me voy a quedar corto. No va a funcionar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces al hablar inglés. Tratamos de hablar inglés con el ritmo del español. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, personas que han vivido en el exterior muchísimo tiempo, 30, 50 años, y todavía hablan como un hispano. Por ejemplo, Sofía Vergara. Ella la entrevista y la gente se ríe de su acento porque, claro, ella sabe todas las palabras, sabe todo el vocabulario, pero habla como Sofía Vergara. Y se nota que ella es colombiana. ¿Por qué? Es porque ella está hablando el inglés, está diciendo las palabras correctamente, está utilizando todo el vocabulario apropiado, las frases, los dichos, pero está utilizando el ritmo del español. Y de eso se trata la clase de hoy. Bueno, las buenas noticias es que Sofía Vergara es la personalidad femenina mejor pagada en la televisión de Estados Unidos en este momento, creo que hace un par de años. Entonces, creo que no importa llegar a una perfección y quiero dejarles eso muy claro. No, la idea es que ustedes, la idea de aprenderse el ritmito del inglés es para que a ustedes les quede más fácil entender desde el principio. No, no aprenderlo de una manera y después tener que desaprender muchas cosas, no aprender a decir las cosas de una manera y después tener que modificarlas, porque modificar hábitos ya una vez están establecidos, pues es un poco más difícil que si lo aprendemos bien desde el principio. Entonces, ese es el punto principal del día de hoy. Entonces, me preguntan, no teacher, voy a apagar la salsa para que me escuchen bien, no teacher, resulta que el inglés es muy difícil. No, no, el inglés no es difícil, es distinto, es distinto, tiene unas diferencias con el español. En el español se dice todo, se dice todo lo que está escrito, todas las vocales se dicen. Cuando yo digo decir, decir, digo las cosas que están ahí, decir, decir, dos vocales escritas, dos vocales dichas, así es el español. Y por eso a nosotros nos parece fácil. Pero el inglés no se tiene que decir todo y eso no suena a nosotros como difícil. Pero no, 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 es de cogerle el tiro y cogerle el ritmo. El inglés es como si nosotros estuviéramos aprendiendo a escribir con letra pegada. No es que escribir con letra pegada sea más difícil, no, es distinto. Y así es el inglés. Si aprendemos a decir palabra separada y otra palabra y un espacio y otra palabra, así no se habla el inglés. En realidad el inglés es como si estuviéramos hablando con letra pegada de verdad. Que un sonido lleva al otro, que se hilan los sonidos y se van pegando por la vibración. Yo les voy a explicar a qué me refiero en un segundo. El inglés también es distinto porque utiliza sonidos que no existen en el español. Y eso está bien porque los podemos crear y podemos aprenderlos. Entonces, claro, al principio es un poco difícil, pero es como una costumbre cualquiera, como montar bicicleta. Después de que ya lo haces, se vuelve automático. Entonces, es solamente la primera vez que tienes que tener conciencia de esos sonidos. Y también es distinto el inglés del español porque hay sonidos que son parecidos. Por ejemplo, la N se pone igual en la boca, pero es un poco distinto porque dura mucho más que en el español. Entonces, cuando nosotros vemos una N en inglés la decimos igual que el de español, pero en inglés tiene que ser más larguita. Entonces, esas son cosas que tenemos que ponerle cuidado y de eso se trata el video de hoy. Entonces, voy a compartir la guía en los comentarios de este video. La guía de hoy. Yo creo que la guía de esta semana es un poco distinta porque tiene audios. Para las personas que no se van a ver el video y que puedan entender muy bien cómo es que funciona este tema. Entonces, no es necesario... Se me cayó el parlante. Accidentes en vivo. Lo que puede suceder cuando uno no ha pregrabado los videos. En este link entonces pueden encontrar la guía, pero no es necesario que la abran en este momento porque digamos que esta sí funciona muy independiente. De todas maneras, yo voy a explicarles cómo es que funciona este ritmo en inglés. Y después, cuando tengan un momento, un espacio de 20, 30 minutos, descargan la guía y la llenan. Recuerden que por estar aquí en vivo, el premio es que tienen acceso a la guía sin tener que suscribirse ni dejar sus datos ni nada. Pero el día de mañana ya queda un link distinto donde hay que dejar el registro de los datos para que nosotros podamos saber quién está viendo el video. Es por eso. Entonces, voy a hablar del ritmo del lenguaje de una manera interesante. Perdí conexión un segundito, pero aquí estamos de nuevo. Entonces, voy a hablar del ritmo. Para que podamos entender el ritmo de inglés y español y por qué es distinto, quiero que uno de ustedes me diga una frase en español. Escriban ahí una frase en español. Puede ser cualquier frase. Vamos a ver quién participa, quién participa. Parece que el video está un poco atrasado. Bueno, voy a darles una frase cualquiera como, por ejemplo, Hoy fui a una reunión con unos clientes. Hoy fui a una reunión con unos clientes. Como nosotros sabemos el significado de lo que yo estoy diciendo en español, entonces queda difícil separar el ritmo de lo que estoy diciendo con las palabras y el significado de lo que estoy diciendo. El ritmo básicamente es la relación de tiempo. ¿Cuánto se demora cada sílaba? Entonces, hoy fui a una reunión con unos clientes. Hoy, ¿cuánto se demora hoy? Hoy fui a... Entonces, ese es el ritmo. Como el ritmo de las astas, el ritmo del español termina siendo algo así como, Hoy fui a una reunión. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Hola, Dora, ¿cómo estás? Si estás viendo este video, te recomiendo que empieces por uno de los otros anteriores que dice ¿Cómo empezar a aprender inglés? Pero bienvenida, obviamente, la idea de estos videos es enseñarles a hablar inglés. Hoy estamos hablando del ritmo. Entonces, estamos hablando del ritmo del español. Hoy, y tengo esta frase modelo que dice Hoy fui a una reunión con unos clientes. Hoy fui, ta, ta, a una reunión. Entonces, el ritmo del español es así. Ta, 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 ta. En resumen, ese es el ritmo del español. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar, por ejemplo, a una persona como Sofía Vergara, inglés. Hello, I want to say hello to you. Ta, 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 ta. Está hablando en inglés, pero con el ritmo del español. Entonces, ¿cuál es el ritmo del inglés? El ritmo del inglés es más pegadito. Así como el merengue es chan, 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 y la salsa es chan, 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 chan. El inglés es más pegadito. Es como si fuera la salsa. Entonces, el inglés suena como tra, la, 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 la. Entonces, cuando lo vayamos a hablar, hablemoslo más pegadito. Entonces, en la guía, yo les voy a dar varios ejemplos. No la tienen que abrir en este momento, pero les doy un par como para que tengan idea de cómo es que funciona el ejercicio. Entonces, yo les digo una frase como Where are you going? Entonces, ahí está descrita, ¿a dónde vas? Where, dónde, are you, tú estás yendo. Así es como se dice, hacia dónde vas en inglés. Where are you going? Y son cuatro palabras. Where are you going? Son cuatro palabras, pero no se dice Where are you going? No se dicen las cuatro separadas como lo haríamos en español, porque eso es ta, 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 ta. Eso es el ritmo del español. El ritmo del inglés es Where are you going? Where are you going? Where are you going? Entonces, esas cuatro palabras se reducen a tres sonidos. ¿Sí ven a lo que me refiero con el ritmo del inglés? Where are you going? Where are you going? Entonces, ¿cómo es que funciona el ejercicio de esta semana? Entonces, cuando tengan la guía abierta, ella viene con unos audios que pueden escucharlos después del video. Pero estas frasecitas que yo voy a decir, bueno, en el paso uno están en español y en inglés, para que sepan a qué se refiere, qué frase con qué, qué quiere decir cada frase. Y en el segundo paso yo quiero que ustedes escuchen la pronunciación de esos videos sin preocuparse mucho y traten de desatar, desconectar lo que está escrito. O sea, si están escritas cuatro palabras, no quiero que traten de identificar cuatro sonidos. No, quiero que identifiquen cómo es que suena esa frase completa y las escuchen. Después quiero que consideren si, pongan atención, se dice todos los sonidos, ¿cuáles sonidos no se están diciendo? ¿Qué sonidos se están pegando? Cuando yo digo en inglés, por ejemplo, thank you, gracias, thank you, son dos palabras distintas, gracias a ti, gracias a ti, thank you, yo no digo thank you, no, se pega, thank you. La K del thank se une directamente a la segunda palabra, que es el you. Entonces no es thank you, thank you, teacher, no, thank you, thank you, thank you. Se van pegando cositas, entonces ustedes van a ir descubriendo cómo es que funciona este ritmo. La naturaleza del ritmo en el español hace que separemos todos los sonidos, que todos los sonidos sean independientes. En inglés hay que acostumbrarse a pegar los sonidos, a eliminar sonidos. En el español son muy importantes las vocales, la a, e, i, o, u. En inglés no, hay muchas veces que se puede decir una palabra sin decir la vocal. Y eso está perfecto. Entonces es acostumbrarse. Entonces en el segundo paso, en el tercer paso, ustedes van a ir escuchando el ritmo, lo van a ir escribiendo, a cómo les suena. Yo les doy un ejemplo de cómo es que me suena, where are you going, a mí. Pero eso es cómo me suena a mí. Lo importante es que tú sepas cómo te suena a ti. Entonces escúchalo mil veces hasta que tú puedes escribir, bueno, a mí me suena esto así, chan, chan, chan. Y tú escribes, esta frase me suena así, esta frase me suena así. Y una vez ya tengas una idea de cómo es que funcionan, qué partes se acortan, qué partes se alargan, qué partes se unen, entonces trata de crear tus propias cinco frases y tratar de acortar los sonidos y tratar de tener ese ritmo del inglés. Tra la 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 la, en vez de ta 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 ta. Más o menos me entienden. Entonces, obviamente no vas a saber exactamente si lo estás haciendo bien o no. Entonces, si necesitas, puedes mandarme los audios por un WhatsApp o por Facebook y yo los escucho y yo te doy orientación de cómo decirlos, cómo los estás diciendo bien, cómo no los estás diciendo bien. Y si me escriben muchas personas, pues hago unos ejemplos adicionales para que ustedes vean. Pero la idea principal de hoy no es que aprendan a hablar como newyorkinos de una vez. No, esto toma tiempo y está bien que tome tiempo. La idea principal de hoy es que empiecen a afinar el oído, empiezan a reconocer que el inglés tiene un ritmito distinto al español, solamente reconozcanlo. No tienen que hacer nada con eso aún. A medida que vamos avanzando semana a semana, van a poder hacer más cosas. Con esta información. Pero por ahora solamente reconozcan que es distinto. Reconozcan que nosotros, como el español suena igualito a como se escribe, somos muy visuales. Entonces, traten de desconectarse del aprendizaje visual y traten de aprender escuchando con el oído. Entonces, escuchen música, escuchen películas, escuchen conversaciones y utilicen el oído. Que este sonido suena como una sola palabra, pero son dos. No importa. O sea, acepten eso, acepten que el inglés funciona de una manera distinta. Entre más rápido, acepten que el inglés tiene un ritmo distinto al español y que funciona de una manera distinta, pues menos resistencia le van a poner a la comprensión. Y ese es el punto de hoy. Simplemente reconozcan ese pedacito. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo sé que este es un concepto nuevo. De pronto no es tan fácil de adquirir o absorber. Pero vean la guía. Dedíquenle unos 20, 30 minuticos esta semana que viene de aquí al otro jueves. Y el otro jueves nos vemos porque resulta que estaba hablando con una estudiante y me estaba diciendo, bueno, yo ya he aprendido con la música, yo ya he aprendido con las películas, yo ya he aprendido el vocabulario y las frases y la estructura con estos videos. Pero cuando voy a hablar, me freno. Me quedo ahí, me da miedo, me da pánico y no sé nada. No me acuerdo de nada. Y eso es muy, muy, muy común. Y quiero dedicarle un video completo a solamente eso. A cómo manejar el miedo. Cómo tener más confianza con la fluidez del inglés. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Javier, Leonor, Catalina, Natalia, Dora, Dora Muñoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, los quiero mucho y nos vemos la siguiente semana. See you.